Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 12 de febrero Meditando Mateo 6 versículos 32 al 34 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Y el día de hoy nos toca leer otra parte de la carta que el Padre Pío le escribiera Escribiera a Herminia Gargani el 3 de marzo de 1917 Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén La carta dice así Contentémonos con caminar a ras de tierra Pues estar en alta mar nos marea y nos produce vómitos Mantengámonos a los pies del divino Maestro Como la Magdalena Practica las pequeñas virtudes propias de tu pequeñez La paciencia La tolerancia con nuestro prójimo La humildad La dulzura La afabilidad El sufrimiento De nuestras imperfecciones Y otras muchas virtudes Te aconsejo la santa simplicidad Como virtud Que estimo mucho Fíjate en lo que tienes ante ti Sin romperte mucho la cabeza Pensando en los peligros Que ves a lo lejos Te parecen poderosas Unidades militares Y no son otra cosa que Sauces con muchas ramas No le prestes atención Pues de otro modo Podrías dar pasos equivocados Ten siempre el firme y general propósito De querer servir a Dios Con todo el corazón Y durante el tiempo de la vida No te preocupes por el mañana Piensa solo en hacer el bien hoy Y cuando llegue mañana Se llamará hoy Y entonces se pensará en él Para practicar la santa simplicidad Se necesita también Una gran confianza en la divina providencia Es necesario, hija mía Imitar al pueblo de Dios Que cuando estaba en el desierto Tenía severamente prohibido Recoger el maná en mayor cantidad Que el necesario para un día También nosotros Hagamos la provisión del maná Para un solo día Y no dudemos, hija mía De que Dios proveerá Para el día siguiente Y para todos los días De nuestro peregrinar Amado Padre Te doy gracias por tu amor Y por tu bondad Que no conoce el límite Te alabo Por tu misericordia infinita Y tu gracia abundante Gracias por el amanecer Por los pajaritos que puedo oír Por el sol que empieza a levantarse Y por dibujar para mí Un cielo de diferentes colores A día De esta manera Todos los días Nos dices Como en la lectura No te afanes No te preocupes Pero a veces Veo peligro Y angustia Donde no hay Ayúdame a no preocuparme Por el mañana No permitas Que la ansiedad me domine Ni que me deje llevar Por el miedo Yo sé que con angustias Y preocupaciones No se pueden tomar decisiones Acertadas Ni pensadas en ti Ayúdame a tener confianza En que todo saldrá Como tú quieras que salga Y eso siempre será bueno Concédeme la paz Que solo tú Me puedes dar Para que me enfrente A los retos De hoy con confianza Te entrego todo Lo que voy a hacer hoy Las personas Con las que voy a tratar Mi familia Mi trabajo Y mis quehaceres Y como dice el Padre Pío En la carta de hoy Solo me concentraré en eso En el hoy En el ahora Ayúdame a no angustiarme Por el futuro Sino a vivir el presente Con gratitud Y gratificación Enséñame a ser paciente A ser consciente De los ciclos naturales De la vida Y a confiar En tu providencia Permíteme ver la belleza De cada día Con una actitud De alegría Y esperanza Concedeme la gracia De abrazar el futuro Con expectación Y entusiasmo Señor Ayúdanos A no temer Al mañana Sino a desear Que llegue Con todos los cambios Y las mejoras Que cada día De tu gracia Nos trae Que nuestra fe Sea firme Y nuestra esperanza Inquebrantable Amén Viva Jesús Viva María Repito Viva Jesús Viva María Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Dulce corazón De María Sé la salvación De la Navidad Padre Pío Padre Pío Ruega por nosotros Padre Pío Ruega por nosotros Padre Pío Ruega por nosotros Amén 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 Gracias.